Gatos Samurai, podrían decirme, yeah bye Yeah, bueno ahora sigamos con Poliester Solo Gatos Samurai La tercera integrante, protagonista principal De Gatos Samurai Ok, vamos hacia arriba Si la peli se rompe Son los Gatos Samurai Y ya verán que sin pensar, mis aventuras vivirán Y con entusiasmo Y sin retroceder Y con decisión Al mar combatirán En pie de lucha A la taia, Samurai En pie de lucha A la taia, Samurai No teman Con los Gatos Samurai De lucha no está De lucha no está De lucha no está De lucha no está En toda la ciudad Tres, 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 tres Dos, tres, dos, tres Dos, uno, Samuráis Dos, uno, Samurai T очковales Todos sus baños De lucha no está Gato Samura Poliester Poliester Así tenemos con Poliester Gato Samura Nyeyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay